¿Qué es el salario de la administración pública? Pero si la inflación es mayor, en realidad no estamos aumentando el salario real, estamos aumentando el salario nominalmente. Sí, el número es grande, o mayor, o lindo, o un número, pero la inflación da un número mayor, con lo cual está cayendo el salario. No es un aumento salarial, es un aumento nominal, no es un aumento de salario real. Es un aumento nominal. Nosotros tratamos de pensar solamente cómo aumentamos el salario real, cómo luchamos contra la pobreza y cómo luchamos contra la inflación. Comparativa inflación-salario 2016 a 2018. En el marco de un análisis a nivel nacional podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, la inflación 2016-2018 ha sido de 145 puntos. Sí, 2016-2018. El aumento salarial en el mismo periodo en la provincia de San Luis ha sido de 175%. Quiere decir que nosotros, y ahora voy a poner comparativamente la Nación y otras provincias que conocemos, nosotros hemos aumentado más 30% del salario real en este periodo de cuatro años, más 30%, más 30%. Por ejemplo, el aumento salarial en el aumento salarial en la provincia de San Juan ha sido 128. Si lo medimos con la inflación es menos 17. Hay una pérdida de salario en esos cuatro años de menos 17. El aumento de la Pampa, 127 menos 18. El aumento de la provincia de Mendoza, perdón, sí, 119 menos 26 resulta con respecto a la inflación. El aumento salarial en el aumento salarial en el aumento salarial es menos 35. Estamos hablando de un periodo del 2016-2018, o sea de tres años. El aumento salarial en el gobierno nacional, 105 con respecto a 145 es menos 40. Y el aumento salarial en el aumento salarial en la ciudad de Buenos Aires, 101 con respecto a la inflación es menos 44%.